Tengo un moco, lo saco poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar ¡Suscríbete!